Abra su Biblia, lo vamos a hacer porque ya es costumbre nuestra, amén, pero la base bíblica que vamos a tomar, la iglesia entera la pudiera decir de memoria en esta noche Salmo 91.1, gloria al nombre del Señor, alabado sea el nombre de Jesús, alabado sea el nombre de Jesús, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, alabado sea el nombre del Señor Salmo 91.1, gloria al nombre del Señor, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, vamos a repetir esta palabra El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, vamos a dar gracias al Señor por esta palabra Oh gloria al nombre del Señor, buen Dios y Padre Santo, que more en las alturas de los cielos, Padre te adoramos, te bendecimos, Padre te glorificamos, aleluya, exaltamos tu Santo y Divino Nombre Padre, gracias Dios mío por este tiempo, gracias por este momento, gracias por lo que tú estás haciendo, gracias por la gente que te está alabando, gracias por el que te está conectando Bajo la atmósfera tuya, gracias por los que vinieron a respirar un ambiente, aleluya, bajo tu atmósfera Oh gloria, 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 alguien puede adorar a Dios en esta hora Alguien puede adorar a Dios, aleluya, alguien le puede adorar, alguien le puede adorar, alguien le puede adorar, aleluya Gracias Padre, en el nombre de Jesús, amén, siéntese amado Pero usted es el que sabe, si quiere sentarse encima de la alabanza o si quiere bendición de Dios Quiere provocar que Dios se mueva con la alabanza suya, gloria sea el nombre del Señor, aleluya Estamos tratando en este congreso lo que es el tema bajo la atmósfera de Dios, amén Bajo la atmósfera de Dios, gloria al nombre del Señor, ya se ha venido hablando de que la atmósfera significa capa gaseosa Que envuelve un astro especialmente la que rodea la tierra Pero también tiene otro significado que es aire o estado del aire que rodea un lugar abierto o que está contenido en un lugar cerrado Amén, gloria al nombre del Señor Y nosotros en esta noche tomamos un verso bíblico conocido por cada uno de nosotros Aún las personas que no son evangélicas, gloria al nombre del Señor Saben este pasaje bíblico porque como este libro, este verso bíblico Aunque no conocemos el escritor del mismo, la Biblia no nos registra cuál fue la persona que escribió el Salmo 91 Algunas personas dicen que fue David, otros dicen que fue Moisés, gloria al nombre del Señor Pero la Biblia no me confirma quién fue quien escribió este Salmo Ahora bien, la importancia de esto es que nosotros no creemos en las palabras de Dios por la persona que lo escribió Sino por la persona que lo inspiró que es la persona divina Oh gloria al nombre del Señor, el Dios del Cielo, gloria al nombre de Jesús, aleluya Un Salmo que por su contenido, gloria al nombre del Señor, las personas aún no evangélicas lo han tomado Y desde que sienten cualquier cosa extraña en la casa, lo primero que hacen es abrir la Biblia en el Salmo 91 Gloria al nombre del Señor, aleluya Si alguien en la casa no puede dormir, ustedes que busquen un nuevo tratamento, gloria a Dios de esos que tienen los Salmos allá atrás Gloria al nombre del Señor, lo abran en el Salmo 91 Gloria al nombre del Señor para siempre Es tanta la creencia con este Salmo que a veces hay personas que parten de esta tierra Y le ponen una Biblia abierta en el pecho con el Salmo 91 Gloria al nombre del Señor, aleluya Es importante de que se pueda entender en esta noche que este Salmo, gloria a Dios es inspirado por Dios Igual que cualquier otro pasaje que se encuentra registrado en la palabra de Dios Y que si tú, gloria al nombre del Señor, cree en lo que dice el Salmo Y no cree en el Dios que inspiró el Salmo, gloria a Dios, entonces tienes problemas Amén Gloria al nombre del Señor Pero estamos hablando bajo la atmósfera de Dios Y nosotros hemos querido, hemos sentido de parte de Dios Amén Tomar esta base bíblica y comparar aquí, gloria al nombre del Señor Lo que es el abrigo, lo que es la sombra, gloria al nombre del Señor Lo que es la morada y lo que es la atmósfera, gloria al nombre del Señor Que cuando usted lo toma, lo analiza, usted se va a dar cuenta que son diferentes palabras Que van a caer en el mismo contenido, gloria sea el nombre del Señor La Biblia dice el que habita, el que habita, y que es habitar Aleluya Vivir El que habita Al abrigo Del Altísimo Quiero parar ahí Gloria al nombre del Señor Hablar de habitar Estamos hablando de vivir Vivir Aleluya Depende Depende del tiempo En que Dios Nos haya brindado El aliento De vida Amén Si usted y yo estamos aquí en esta noche Es porque estamos Viviendo Aleluya Los que no están viviendo no están aquí hoy ¿Verdad que no? Gloria sea el nombre del Señor Aleluya Bendito sea Dios Pero la palabra declara aquí El que habita O sea El que vive El que dedica su tiempo Gloria al nombre del Señor El que se protege Dice el que habita al abrigo ¿Y qué es un abrigo? Gloria al nombre del Señor Hablando Secularmente o literalmente Es una prenda de vestir Que protege del frío Gloria al nombre del Señor Pero hablando espiritualmente O gloria al nombre del Señor Es la cobertura de Dios Que protege de toda frialdad diabólica De todo baldo del malito De toda fuerza contraria O gloria al nombre del Señor Aleluya Es por eso que dice la palabra El que vive Bajo la cobertura O gloria a Dios Te estoy hablando Para que me pueda entender El que habita al abrigo Del altísimo El que vive Bajo la cobertura Del altísimo Ay santo Mi alma adora ¿Y por qué habla del altísimo? Es porque no hay nadie Encima de él Mi alma adora Dios Aleluya Oh mi alma adora Dios Es que no hay nadie Oh gloria a Dios El que habita al abrigo Del altísimo Aleluya Está diciendo El que vive Bajo la cobertura De aquel Que todo lo puede De aquel De aquel que está Encima de todo De aquel Que nadie lo limita De aquel Que nadie lo controla Hello Aleluya Aleluya Morará Y almador Al nombre del Señor Aleluya Oh gloria a Dios Vivir Aleluya Permanentemente Morará Bajo la sombra Y que es la sombra Ay santo Mi alma adora Oh gloria Al nombre del Señor Yo creo que nosotros Aquí en Dominicana Oh gloria a Dios Lo que sabemos De lo que es El candente solo Que hace en este país En esta nación Oh gloria a Dios Lo que no tenemos Una cuatro por cuatro O un vehículo O un vehículo de cuatro Gomas Que para usted Hacer su diligencia Para usted salir Tiene que caminar Con los dos pies Que Dios le dio Alabado Así al nombre Del Señor Y cuando le toca Caminar A la doce del día Aleluya Aleluya Usted emprende el camino Pero cuando el sol Le está dando Santo Aleluya Cuando el sol Le está dando Que ya usted siente Que la piel suya No aguante Ese calentón Usted va caminando Y va mirando A la derecha Va mirando A la izquierda Donde hay una matita Donde hay una pared Donde hay algo Que le pueda brindar Una sombra Oh gloria Al nombre del Señor Porque usted sabe Que tan prontamente Entre Bajo esa sombra El cuerpo suyo Va a tener Un refrigerio El cuerpo suyo Va a cambiar De ambiente El cuerpo suyo Va a tener Nueva fuerza Santo Santo Oh gloria Al nombre del Señor Oh gloria Al nombre del Señor El que habita Al abrigo Del altísimo Morará Aleluya Vivirá Permanentemente Bajo la sombra Bajo la sombra Ay santo Usted sabe lo que es Poder usted Estacionarse O vivir Oh vivir Aleluya En un lugar Donde los rayos Del sol No penetren A su cuerpo Que cuando Sople esa brisa Y usted Está bajo la sombra Wow Que bien se siente Uno ¿Verdad? Gloria sea El nombre del Señor Pero yo quiero Que tú vayas Trasladándote Al sentido espiritual Porque hay momentos Oh gloria Cuando los tardos Del enemigo Se arrecian Cuando los embates Vienen en contra Tucha Oh gloria Dios Y que tú sientes Que está bajo La sombra Oh gloria Al nombre del Señor Usted sabe Lo que está diciendo Esto Estoy en un lugar Seguro Oh yo me Ay santo Yo estoy cubierta Yo estoy cubierto Donde el sol A mí no me va a dar Oh gloria Al nombre del Señor Y por más fuerte Que vengan Los rayos solares Aleluya A mí no me van A hacer daño Oh es que se pueda Levantar el diablo Como se quiera levantar Pueden venir Los rayos satánicos Como quieran venir Pero cuando estamos Bajo la sombra Del altísimo No van a hacer daño Oh es que ellos No pueden hacer daño No pueden Penestrar Aleluya No sé si hay alguien Aquí que está entendiendo Lo que Dios le está diciendo Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Porque estamos hablando De vivir Bajo la atmósfera De Dios Estamos hablando De vivir Bajo la atmósfera De Dios Estamos viviendo En un tiempo Bien difícil Y hablando En un término Secular Los científicos Han confirmado Verdad Que los rayos Solares Gloria al nombre Del Señor Están descendiendo Con más fuerza Al planeta Tierra Oh gloria al nombre Del Señor Aleluya Por las diferentes Situaciones Que el mismo Ser humano Ha provocado Gloria sea Al nombre Del Señor Aunque no se nos Puede olvidar Que lo que Está sucediendo Está establecido En la palabra Del Señor Alabado sea Al nombre De Cristo Entonces Es importante Aleluya Que como hombres Y mujeres De Dios Aleluya Nosotros podamos Entender De que en este Tiempo Que los rayos Solares Han descendido Con mayor fuerza Se necesita Alguien que diga Yo voy a habitar Bajo la atmósfera De Dios Oh gloria al nombre Del Señor Aleluya Porque aunque el enemigo Se haya levantado Como ríos Oh Jehová Va a levantar Bandera A mi favor Alabado sea El nombre Del Señor Aleluya El que habita El que vive Bajo la cobertura De Dios Aleluya Morará Vivirá Permanentemente Bajo la sombra De lo omnipotente